Esta madrugada del martes 11 de agosto nos recibe con una realidad que no es sorpresa, al contrario, es la ratificación de un señalamiento que ha venido haciendo la sociedad venezolana desde hace semanas, desde hace meses incluso. Tiene que ver con el tema del comportamiento ante la pandemia. Recordemos nosotros la sociedad venezolana de ciencias físicas, naturales y matemáticas al principio hace aproximadamente ya dos meses y medio que el modelo matemático que ellos habían corrido para prever el desarrollo posible de la pandemia señalaba que para aproximadamente el mes de agosto podríamos estar nosotros por el orden de los mil casos diarios. En aquella oportunidad el poder reaccionó de manera torpe, de manera grotesca, de manera grosera, no solamente ignorando las advertencias de los académicos, de los científicos, incluso intentando acallar sus voces utilizando amenazas burdas de represión brutal. La operación Tum Tum, así mismo, fue la expresión utilizada por uno de los jerarcas del régimen. Jerarca que por cierto hoy se encuentra recuperándose según la propaganda oficial precisamente del COVID-19. Pues bien, ese mismo modelo matemático alertaba que para los meses de septiembre, octubre, de no haber cambio importante en el manejo de la pandemia, en la conducción de la lucha de la sociedad venezolana y del Estado venezolano contra la pandemia, de no producirse esos cambios, podríamos estar nosotros en el escenario que nos colocara en aproximadamente 4.000 casos diarios. Pero digo todo esto porque ayer, el lunes, inicia el periodo de llamada flexibilización por parte del gobierno, del régimen. El mismo equipo, el Pablo, muestra un contagio de los casos, casi 1.000 casos. Señores, aquí hay cosas que tienen que ser estudiadas, cuidados, responsabilidad. Hoy a las 11 de la mañana está convocado un encuentro con los medios por parte de Conindustria y Comercio. Es decir, los ideales marciantes de este país van a hacerle una propuesta conjunta a los venezolanos sobre este tema, el tema de cómo reactivar de manera segura el país. Ojo, es absolutamente claro que teniendo nosotros una economía tan postrada, tan deteriorada, tan delitada, teniendo nosotros, nuestros actores económicos, en un Estado prácticamente como que se nos hubiera arrasado una guerra. Nosotros tenemos hoy menos del 30% de las industrias. Estamos en 1999. Hoy esos comercios a duras penas sobreviven. Porque, como ustedes saben muy bien, los comerciantes tienen la situación de penuria, que no es otra palabra que puede utilizarse, que tiene el resto del país, pero además ellos tienen la obligación de pagar dos veces por prácticamente todo. Estoy hablando de los servicios públicos. Es decir, ellos tienen que pagar la factura hidrocapital, abultadísima, por cierto, pero al mismo tiempo tienen que pagarle al proveedor privado el camión cisterna, porque si no, no pudieran abrir el negocio. Ellos tienen que pagar la factura eléctrica, sí, pero al mismo tiempo tienen que comprar la planta eléctrica y comprar el combustible para la planta eléctrica, porque si no, no pudieran. Ellos tienen que pagar la factura abultadísima de la SEDU Urbano, pero al mismo tiempo tienen que pagarle al prestador privado de servicios que recoge la basura y se la lleva en un camión privado, porque si no, estaría inundado el negocio de basura. En esa condición sobrevive el industrial, en esa condición sobrevive el comerciante en nuestro país, en nuestra ciudad capital. Por eso tan importante este evento que va a tener lugar hoy a las 11 de la mañana, repito, un encuentro con los medios de comunicación conjuntos, simultáneos, gente de Consejo Comercio, la gente con industrias de serie, gente de trabajo, gente responsable. Ahora bien, una cosa es eso, una cosa es establecer un conjunto de protocolos que permitan efectivamente la reactivación segura de lo que queda de la economía venezolana. Una cosa es eso, y otra cosa es esta danza extraña de órdenes y contraórdenes, esta danza extraña de voces en un sentido y voces en el otro. Y ahora aquel desorden de hace dos o tres semanas aterriza en prácticamente la peor de las certezas. Sí, el gobierno está dispuesto a relajar, porque la palabra flexibilización es un eufemismo lamentable, a relajar la cuarentena precisamente cuando la expansión de la pandemia alcanza nuevos tipos. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué tiene que ver el tipo de comportamiento? ¿Será que tiene que ver con el tema electoral? ¿Será que esta semana precisamente porque es la semana de la inscripción de las fulanas candidaturas en un proceso electoral en el cual, por cierto, no creemos ni siquiera los que siempre hemos sido partidarios de soluciones electorales, los que siempre hemos sido partidarios de resolver a través de la vía del voto los conflictos que hay en la sociedad venezolana? Ni siquiera nosotros estamos de acuerdo con la forma como se ha venido implementando esta convocatoria para diciembre de este año para las elecciones parlamentarias. ¿Será por eso que están haciendo este despropósito? Me preocupa, me preocupa como venezolano, me preocupa como ciudadano, me preocupa como demócrata, por supuesto, más no como opositor al gobierno, que lo soy. Yo soy opositor a este gobierno, no desde 1998, no. Yo soy opositor a este régimen desde 1992, desde el cobarde golpe de Estado de 1992. Pero el tema no es, repito, oposición o gobierno. El tema es que las cifras dadas ayer por el gobierno nacional nos ubican casi en mil nuevos casos, casi. Y todos sabemos que esas cifras, además de que son viejas, están señaladas de presentar un subregistro a todos. En esas cifras, vamos a esta situación de supuesta relajación de la cuarentena. Yo simplemente quiero dejar sentado, muy firme, muy claro, muy sereno, pero muy responsable. Mi palabra de preocupación fue absolutamente claro. El doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano. Fue absolutamente clara la doctora Patricia Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectividad. Las recomendaciones internacionales para proceder a la flexibilización o no de la cuarentena tienen que ver con varios factores. Dos de ellos son fundamentales. Uno, el que durante 14 días consecutivos anteriores anteriores a el momento en que se inicia la flexibilización no se hayan presentado nuevos casos. Pues no es esa la situación en Venezuela. Y dos, tener una estructura hospitalaria lo suficientemente robusta y al día como para poder atender lo que es muy previsible que se produzca nuevos brotes en virtud del proceso de flexibilidad. Tampoco es el caso venezolano. Mi palabra entonces, repito, no me condenan, porque no se trata de un torneo parlamentario. Ni soy yo, un parlamentario, un ciudadano preocupado por mi entorno, por mi familia, por mi familia, por los habitantes de los sectores populares donde yo vivo, lucho y trabajo, que siempre están expuestos a una situación brutal de riesgo. Y ahora, esa situación de riesgo prácticamente tiene beneplácito oficial. Es muy delicado, es muy grave. Y esta conducta, repito, es rápido y responsable. Es agravarlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!